Un productor cinematográfico como yo creo que cualquier gente que estamos dentro del cine tiene que ser lo más amplio posible su conocimiento de una gran cantidad, las más que pueda abarcar de actividades relacionadas con el arte, ya sea la literatura, ya sea la pintura, ya sea la música. Es un universo muy grande que tiene un productor. No necesariamente todo lo hace el productor, pero el productor sí tiene un poco la supervisión de todos estos elementos. Gracias por ver el video.